Doi testimonio al tereo de un demonio esquiso Abro paso a cacofonías en esta ceremonia Me bañaré en sangre de una virgen Con tierras provenientes de cementerios Cruces invertidas no me afligen Escombros ni deambular entre menumbra Como alma en pena es un estigma Resido en el medio de un pentagrama Yo no quiero fama, pero hazlo Y juro que la iglesia pagará Inmaculadas santos sacerdotes lo lamentarán Iglesias templos arderán en fuegos eternos El mundo purgará en siete infiernos Sonarán siete trompetas en el cielo Se abrirá la tierra y arderán los suelos Eternamente, el aire olerá Poderción y muerte, las naciones Serán flageladas, por lo cual los gineros Del apocalipsis, odio, hambre, miserias Y peste Ven, únete a nosotros y firma Siente que el miedo y la oscuridad Te cobijan, triple seis Es la cifra, pese a que reces El fuego no te libra Ven, únete a nosotros y firma Siente que el miedo y la oscuridad Te cobijan, triple seis Es la cifra, pese a que reces El fuego no te libra La feña no viste de luto Hoy ha muerto Superman a manos del Excluder Executor, un vinilo corta el cráneo de un juguete el bruto Porta una pala para acabar la fosa de tu rap por eternudo Pacto, ven, Sebu pasa por alto Nací dentro de cables el día del parto Vomite válvulas tomando al doctor por asalto Tengo llagas en las manos como Cristo Pero he visto de ancho y fumo demasiado piso Creo que están listos En catacumbas puse taxi He dejado pueblos extintos Los muros tiemblan Nómbrame tres veces en un espejo y verás la niebla Solo es el humo de tu siembra Me la fume, me follo a tu hembra Palabra, cae la sal y tu foto se quiebra Pisa mierda, ruega que no sea la mía Mi rap es de piedra Pero fluye como el fuego en tu vivienda Vaso, constricción será tu enmienda Siente mi aliento La sangre solo es líquido Para unas almas como estas Escucho que se rompen testas Agujas se clavan, no en muñecos sino en orquestas Profecías alias, disco de rap para sectas Esta noche es la correcta Las sirenas me corean Hay un muerto en la cuneta Mi sombra refleja los cuervos La ceremonia está completa Ven, únete a nosotros y firma Siente que el miedo y la oscuridad te cobijan Triple seis es la cifra Pese a que reces El fuego no te libra Mi jefe tiene dos cachos y un tridente Habita en una cloaca con la bardiente Hoy es martes 13 Te da miedo el cuco Espera que en la noche se te aparezca el bruto Raya en el suelo de tu pieza un pentagrama Descubre en el espejo mi mirada entre llamas Un cuervo en una rama Avisa junto a una brisa Sin lagrimeas y los vellos se te guisan Sientes un susurro en tu cuello y mi aura Has dejado salir al demonio de su jaula Pa' pagar el precio Aunque tenga que matarte Señor derramo mi sangre Pa' que no falte en mi vida un día Salud, plata y una golfa Cierro el trato y vendo mi alma en esta estrofa Miro pa' afuera y el cielo está gris Al suelo escupo la hostia y derramo el cáliz Ni con un exorcismo en mi contra lo logra Me manifiesto de la misma forma que Samara Morgan Y en cintas voy por el alma de tu hija Aunque no deje esa mano una tabla huija Fuma en biblia la hice arder como leña Si no es Freddy hoy sueñas con mi peña Será que Dios no nos prestó atención Hoy sonrío al verte frío en un cajón Ven, únete a nosotros y firma Siente que el miedo y la oscuridad te cobijan Triple seis es la cifra Pese a que reces, el fuego no te libra Ven, únete a nosotros y firma Siente que el miedo y la oscuridad te cobijan Triple seis es la cifra Pese a que reces, el fuego no te libras Pese a que reces, el fuego no te libras Pese a que reces, el fuego no te libras Pese a que reces, el fuego no te libras Pese a que reces, el fuego no te libras Pese a que reces, el fuego no te libras Pese a que reces, el fuego no te libras Pese a que reces, el fuego no te libras Pese a que reces, el fuego no te libras Pese a que reces, el fuego no te libras